Recientemente tuve la oportunidad de asistir a una sesión informativa organizada por el Colegio de Psicólogos de Cataluña. Esta sesión estaba orientada principalmente a estudiantes de psicología y lo que querían transmitirnos era un poco temas relacionados con la formación, es decir, las opciones con las que contamos una vez finalizado el grado de psicología, también cómo realizar este paso al mundo laboral, la inserción laboral. El Colegio de Psicólogos es una entidad sin ánimo de lucro que tiene varias funciones, pero una de las principales es intentar velar por el correcto desarrollo de nuestra profesión de psicólogos, es decir, intenta asegurar esta calidad de asistencia a las personas que son atendidas, a los beneficiarios de este servicio profesional. Para ello intenta seguir un poco el código deontológico de psicólogos que es realmente como esta guía para el correcto desempeño de una profesión, en este caso de la psicología. Antes de comenzar a comentar un poco los puntos o algunos de los puntos que me parecieron más interesantes en esta charla, quisiera aclarar que todo lo que diré está basado en la profesión de psicólogo en España. Y quiero puntualizar esto porque tal vez en otros países funcionen de manera diferente. Bueno, voy a comenzar con uno de los puntos que más nos interesaban a las personas que estábamos en esta charla, que era un poco saber las ramas a las que podemos acceder una vez culminado esta parte de formación básica, vamos a llamarle, porque el grado de psicología en España consta de cuatro años, tiene una duración de cuatro años. Una vez terminas estos cuatro años es cuando realmente vas a empezar una especialización, vas a elegir un área en el que te quieres desarrollar y a partir de aquí, en base a la elección que hagas, vas a decidir la formación para poder continuar. Entonces aquí lo que estuvimos hablando, o estaban divididas, esta sección, este punto estaba dividido en las opciones del ámbito clínico y las opciones fuera del ámbito clínico. Vamos a empezar con las del ámbito clínico, la opción para acceder a la clínica. Bueno, aquí en España esta opción está bastante regulada y actualmente existen dos caminos para llegar al área clínica como psicólogo. Por un lado tenemos la especialidad de psicólogo general sanitario, que para obtener esta titulación se hace por medio de un máster que lleva su mismo nombre, se llama máster general sanitario y este máster o esta opción lo que te permite es acceder a las entidades de salud, pero privadas, sólo a las privadas. Y el otro camino para llegar al ámbito clínico es por medio del PIR. Por medio del PIR, bueno, las siglas PIR significan psicólogo interno residente y consiste en una formación de cuatro años teórico práctica, es decir, vas a estar en el mundo real, en el mundo clínico, pero en el ambiente público. Entonces, con esta opción puedes acceder al ámbito tanto privado, privado, como antes he comentado en la primera opción, pero en este caso al ámbito público también, o sea, es como ahora mismo es la única opción de acceder al ámbito clínico público para un psicólogo en España. ¿Y qué obtenemos con este PIR, con esta formación? Bueno, en este caso se adquiere la titulación de psicólogo especialista en psicología clínica, que es la titulación que se obtiene una vez realizado el PIR. Claro, de cara a las personas que nos estamos formando en este área, en la psicología, en el grado de psicología, encontramos cierta dificultad para acceder al ámbito clínico porque me refiero al público, ¿no? Si quieres acceder al público, lo que ocurre con esto es que hay muy pocas plazas PIR cada año, la cantidad de personas que quieren acceder es elevado y bueno, encontramos esta dificultad. Pero algo que me gusta mucho y realmente valoro es que esté muy regulado, que esto esté regulado y que sea difícil porque al final si algo es fácil, pues todo el mundo lo hace. Los que lleguen allí, pues los que consigan estas plazas van a tener una buena formación, en el futuro van a poder ser unos excelentes profesionales, van a poder atender mejor a las personas con las que trabajen. Entonces esta es la parte positiva. Esta es la parte positiva. Y otra cosa muy importante es que evita el intrusismo. Esta situación en la que personas sin la formación ni la experiencia adecuada desempeñan determinadas labores, determinadas profesiones. Y tal vez en otras áreas en las que no se trabaje con personas, con seres humanos, esto no sea tan crítico, ¿no? Dices, bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar, no? Pero en este caso estamos trabajando con personas, estamos trabajando con la salud mental de personas. O sea, es algo bastante grave si no se hace correctamente. Entonces, por este lado entiendo estas dificultades o que requiera una gran dedicación, ¿no? Aprobar un examen PIR y llegar allí. Y creo que esto es positivo para la sociedad, ¿no? Porque se va a ofrecer un mejor servicio, un servicio de calidad. Bueno, todo esto en referencia al ámbito clínico, como he dicho al principio. Y por otro lado también hablamos un poco sobre las salidas laborales o encaminar tu carrera por ámbitos no clínicos. Y aquí tenemos una gran variedad. Voy a mencionar solo algunos, por ejemplo, la psicología de la educación, la psicología de tráfico, psicología del deporte, psicología familiar, psicología social. Incluso hay otra rama relacionada con las organizaciones, psicología del trabajo y organización. Bueno, hay innumerables ramas porque, a ver, es entendible que haya tanta diversidad porque son las necesidades que se van viviendo en la sociedad. Es normal. Es como se crean de acuerdo a lo que vamos necesitando, ¿no? Entonces, es normal que existan toda esta gama de opciones. Y aquí nos encontramos que, o la impresión que me dio cuando nos dieron esta charla, es que esta parte está menos regulada. A ver, voy a explicar a qué me refiero con menos regulada, comparándolo con el ámbito clínico. A eso me refiero. Bueno, menos regulada porque realmente cuando tú terminas el grado de psicología de cuatro años, si la opción que quieres tomar o el camino que quieres tomar no es el ámbito clínico, tienes una cantidad de másters que puedes hacer relacionados pues con todas las temáticas que he comentado, ¿no? Con todas las ramas que existen. Pero ¿qué pasa? Que no hay, así como por ejemplo, en el ámbito clínico hay dos caminos, no tienes otra opción para llegar al ámbito clínico. Bueno, aquí hay, por ejemplo, si quieres trabajar en la parte infantil, ¿no? Psicología infantil, por ejemplo. Aquí te puedes encontrar muchos másters que además están especializados en determinadas situaciones de la etapa infantil. Y entonces, claro, es difícil de regular, ya lo entiendo, porque hay muchas necesidades. Además, si eliges una rama, esa rama puede tener muchas divisiones. Entonces, entiendo que la dificultad en la psicología, sobre todo, es que trabajamos con, o sea, el objeto de estudio de la psicología es el ser humano y es algo muy complejo. Entonces, de ahí la dificultad de intentar clasificar las ramas, incluso estas salidas laborales. Por esta parte lo entiendo, pero se debería trabajar un poco en regular esto, porque es que al final cada persona va a elegir un máster diferente y tal vez va a terminar trabajando o desarrollando algo en lo que no está totalmente formado, puede estar muy formado en otra parte, pero no en esa específicamente. Y además, como estudiante, como persona que termina el grado de psicología, terminas y te encuentras con toda esta información, con todas estas opciones y es abrumador. La verdad, si no tienes alguien o no tienes acceso a la información o alguien que te pueda orientar para lo que tú específicamente quieres hacer, pues puedes terminar haciendo una formación que luego, lógicamente, todo lo que hagas es beneficioso para ti. Pero me refiero a ya el sentido de que esté enfocado al área que vas a desarrollar. Y bueno, aquí comentamos diferentes tipos de másters, ahora no voy a entrar en detalle porque son muchas las ramas posibles, pero algo que me cogió un poco por sorpresa, muy por sorpresa, es que empezamos a hablar de un término muy conocido hoy en día que es el de psicoterapia. Bueno, antes de continuar quisiera mencionar la definición que nos da la Real Academia Española del término psicoterapia. Bueno, aquí nos encontramos en primer lugar que ponen las siglas o el diminutivo de psicología y de psiquiatría. O sea, esto ya nos hace pensar que es un término específico de estas áreas, de estas profesiones, ¿no? Psicoterapia. Tratamiento de enfermedades mentales, psicosomáticas y problemas de conducta mediante técnicas psicológicas. Bueno, la sorpresa que me llevé aquí fue que me enteré, realmente me he enterado porque no lo sabía, es que la psicoterapia no está regulada en España. Tal vez en otros países está regulada, pero en España a día de hoy no está regulada. ¿Qué significa esto? Bueno, esto lo que nos lleva es a la situación que tenemos actualmente, a una situación de intrusismo. Así como comentaba en la parte del ámbito clínico, que está muy protegido gracias a que está muy estipulado cómo llegar al camino de la psicología clínica, como en este caso es tan extenso, no está regulado, la psicoterapia no está regulada y realmente la puede aplicar cualquier persona. Cualquier persona, de cualquier ámbito, con cualquier tipo de formación, puedes hacer un curso de una semana, de lo que sea, y anunciarte como psicoterapeuta. Porque no está regulado. Es lo que ocurre en España actualmente. La verdad me he llevado una gran sorpresa. No sé, es que no entiendo cómo puede ocurrir esto. Y es en realidad algo muy muy grave, porque estamos tratando con la salud mental de personas. Es algo que me parece, me cuesta encajarme en mi cabeza, la verdad. Entonces, claro, esto me hizo pensar. Si yo, que estoy casi a diario en contacto con esta área, con la psicología, porque soy estudiante de psicología, no sabía que la psicoterapia en España no está regulada, me imagino que las personas que no están relacionadas con este ámbito tienen menos posibilidades, muchísimas menos posibilidades, posibilidades de tener esta información. ¿Y qué pasa? Que en un momento, voy a poner un ejemplo, una persona necesita psicoterapia por X motivo en su vida. Claro, esta persona empieza a buscar y se encuentra con alguien que se anuncia como psicoterapeuta. Claro, supongo que esta persona se imaginará que esto de alguna manera está regulado, que no cualquiera puede decir soy psicoterapeuta, pero no, la realidad es que no. Esta palabra en España es como un poco un cajón desastre en la que cabe todo el mundo y que todo el mundo la puede utilizar. Bueno, en vista de esto, quisiera comentar si alguien que está viendo este vídeo y necesita ayuda, que necesita buscar una ayuda profesional, un psicoterapeuta, una forma de poder acceder a una ayuda realmente profesional, a alguien que realmente está formado para dar dicha atención, sería acceder al colegio de psicólogos de la ciudad donde viváis. Aquí seguramente funcionará igual que aquí en Cataluña, en el colegio de psicólogos, voy a poner de ejemplo la web del colegio de psicólogos de Cataluña, aquí tenemos un apartado donde aparecen profesionales y además profesionales colegiados. ¿Qué quiere decir colegiados? Que están adscritos al colegio de psicólogos de Cataluña. Y esto es realmente importante porque esto indica que esta persona cumple una determinada formación, que esta persona, de alguna manera, su profesión o su práctica de la profesión está regulada por un ente, que es el colegio de psicólogos. Es decir, no puede hacer lo que él quiera ni lo que él tome una decisión propia, particular. No, no. Tiene que regirse por un código dentológico y por una entidad superior que está vigilando que esto sea así. Bueno, por hoy dejo este vídeo aquí. Realmente me parece un tema bastante importante y en futuros vídeos me gustaría profundizar un poco más en él. Y también en referencia a la formación que nos permite acceder al ámbito clínico, también tengo idea de hacer un vídeo, por un lado, hablando sobre el PIR, cómo se accede y todas sus características, y también comparándolo con el Máster General Sanitario, que realmente es un tema que nos interesa a muchas personas que estamos en este camino y que queremos acceder al ámbito clínico. Bueno, muchas gracias y hasta un próximo vídeo.